8 grados Celsius. Aquí en Coahuila, la diputada por la UDC, Yolanda Elizondo Maltos, dijo que el líder estatal del partido de Baristo Lenín Pérez Rivera sería el candidato de su partido. Lenín Pérez Rivera sería el candidato de la Unidad Democrática de Coahuila, UDC, a la gubernatura del Estado en la elección del 2023, consideró la diputada Yolanda Elizondo Maltos. La legisladora señaló que la UDC ha presentado siempre candidatos ganadores y que el liderazgo de Pérez Rivera, los comités y militantes sudesistas en las diferentes regiones han alimentado el trabajo político con el que en el pasado le dieron el triunfo a Morena, por lo que en las asambleas internas se ha decidido que ahora se perfile como su candidato propio en las próximas elecciones estatales. Para reforzar el punto, lanzó un recordatorio sobre las alcaldías de Ciudad Acuña, Musquis y Sabinas, que no se le olvide a Morena que fueron candidatos nacidos y trabajados por la UDC, dijo. Señaló además que su partido buscará los mejores perfiles, mujeres y hombres comprometidos con los diversos sectores, trabajadores, campesinos, profesionistas, maestros, con todos los coahuilenses que otros han mantenido en el olvido. Por su parte, durante la asamblea partidista celebrada en Ciudad Acuña el pasado lunes, el mismo Evaristo Lenín Pérez Rivera señaló como presidente del Comité Directivo Estatal de la UDC que la militancia tiene el derecho y quiere finalmente ver a su partido representado en una elección tan importante como lo es la gubernatura de Coahuila. Puntualizó que para el proceso de 2023 para elegir al gobernador de Coahuila, anunció que pedirá que después de casi 30 años de participación pública de la UDC en Coahuila, solicitará al Congreso Estatal en diciembre que Unidad Democrática de Coahuila lleve su propio candidato a gobernador. No obstante, dijo que se deben estar cuidando los tiempos electorales, pues no se puede expresar con mucha claridad, por lo que deja abierta la posibilidad de ser él mismo quien encabece las candidaturas de la UDC el próximo año y eliminar así las posibilidades de liarse con Morena y sus propuestas. Tele Zócalo.